Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo encontrar nada más dináminos que mapas del tesoro Que suelen tener un loot bastante interesante, mi intención no era romper el cofre pero bueno Os voy a estar enseñando a cómo encontrarlos, ¿vale? Voy a poner aquí el cofre, otra vez que lo he roto Por si los que me encuentro cercanamente pues están justo aquí Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir para el mar directos Y buscar unas ruinas, buscar un barco Literalmente en cada puto barco que encontréis va a haber uno Aquí por ejemplo hay como un pequeño barquito pues básicamente os metéis aquí Abrís el cofre que hay aquí y aquí hay un mapa del tesoro literalmente al lado Posiblemente me indique el que acabemos de abrir, ¿vale? Pero es que así es como se hace Aprovechad de lootear porque a veces hay cosas interesantes como estamos viendo Al final son barcos de piratas, ¿no? O sea que debería haber buen loot Entonces una vez que habéis encontrado el mapa del tesoro Lo que hacéis es seguir la pista e ir hacia el mapa del tesoro, ¿vale? Y básicamente os lleva... no sé si os lleva al mismo sitio, creo que no Nos lleva aquí Nos centramos y luego lo que hacemos es bajar Y efectivamente otro tesoro más, ¿vale? Que lo he abierto otra vez sin querer Entonces creo que otro truco que hay es coger pescado Es coger bacalado crudo, acercarte a los delfines e alimentarlo Entonces tú los sigues y estos te llevan teóricamente hacia un mapa del tesoro ¿Vale? Perdón, a un mapa del tesoro no Te llevan a unas ruinas, ¿vale? Aquí por ejemplo este me ha llevado unas ruinas Que sepáis que en cada ruina hay un cofre ¿Vale? Lo que pasa a veces están ocultos Hay un cofre O al menos es lo que había en la 1.13 Yo no sé si esto lo han modificado o qué Pero aquí está ¿Veis? O sea para que veáis lo oculto que pueden llegar a estar los cofres Siempre hay un cofre Y pues nos lleva a un de estos con el mapa del tesoro Evidentemente este, no sé si lo he abierto ya Sí, ¿no? Este es el que acabamos de abrir Pero este sería nuestro truco definitivo En caso de que no encontraremos ninguna ruina Ni ningún barco con un mapa del tesoro Así que nada, así de fácil Espero que os haya gustado este vídeo Si es así dejad un buen me gusta Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!